¡MÚSICA! ¡Guado chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Vamos con un nuevo combate del torneo de Pokémon Force! Que ya estaba diciéndome Blessure cuando otro combate cuando sigue el torneo, cuando avanza ya dice que de normal en los torneos meto cada semana de 2 a 3 vídeos, ¿vale? Esta semana seguramente tenemos de 2 a 3 vídeos no preocuparos que esto va avanzando ya he recibido muchos combates es cierto que me faltan muchos combates por recibir y es verdad también que me estáis comentando de que muchos de los vuestros contrincantes no responden que no cunda el pánico que no salte las alarmas, tranquilos cuando termine de castear y cuando veamos los combates que ya tengo, en el último combate de los cuales tenga tengo recibidos, por así decirlo, os diré ¿Quiénes erais los que no teníais el contrincante listo? Tú, tú, tú y tú y os busco rivales no preocuparos, ¿vale? En este caso se va a enfrentar por el patch a la siguiente ronda Matracasaurio para los amigos que es Machaca con los siguientes Pokémon de primera generación y formas de Arola En este caso tiene a Clefable Mega Bruson no le puede faltar Alakazam Zapdos Arcanine y Yara2 Bueno, ya veremos porque tiene 3 posibles Megas ahí Luego por la parte rival Mega comparte algún que otro Pokémon como él justamente y defensivos Tiene a Zapdos y Clefable Zapdos y Clefable Alakazam Alakazam también Luego ya cambia Mew Mucalola Cloyster Vale, yo pienso que Mucalola sin el objeto es que pierde un poco de fuelle Es muy bueno, ¿vale? Porque frena muy bien a la caza y tal pero aún así pierde un poquito de fuelle Chicos, ya sabéis Primera generación forma de Lola y sin objetos sí con Megas Así que ¡Vamos allá! Arranca el nuevo combate en Pokémon Force Matracasaurio contra Mega El primer Pokémon que lanza Mega es a Hugo El mote de Sumiw Su Pokémon líder y primer Pokémon que sale y K-Huevo que será una pregunta de Cabeza Huevo es Clefable Clefabri para el amigo Pachi Retira a Mew y entra Laxfires Mucalola Tramparocas A placer mete las tramparocas Clefable Así que cada Pokémon que salga por parte de Mega se da daño al pisar el campo de batalla Va a recibir un Fulla nociva por eso cambia y entra Megasaur Si hace desarme le da igual Pulla nociva lo aguanta bien Es neutro el golpe Contra él Pulla nociva Es neutro el golpe Es un Pokémon un ataque veneno Planta veneno Neutro contra Megasaur Pero lo aguanta muy bien este Pokémon Max Esa Mega Retira a laxfire Si iba a decir Mega O sea Max por Mega Megasaur Entra a Lakazam Daño de rocas Mega evoluciona Este Pokémon Tenemos la habilidad de Mega Lakazam O sea de Lakazam para que no le pueda afectar algunos que otros movimientos Si a Lakazam quiere presionar al cambio a Megasaur con un golpe tipo psíquico Drenadoras Le mete a las Drenadoras al cambio Le entra bien a Mucalola al Pokémon que entrase Y atentos porque recibe la recuperación de las Drenadoras y desgasta a Lakazam ¿De acuerdo? Megasaur recupera vida y tiene que salir pitando ante poseer un golpe tipo psíquico No se puede jugar aquí chicos Cambia y entra Clefable para aguantar Seguramente sea su defensor especial Mega Lakazam Vale Clefable no sabemos si tiene el muro mágico o tiene ignorante ¿Vale? Lo vamos a ver ahora mismo porque se va a copiar la habilidad del Pokémon rival Así que chicos Rastro Mejor era la compensabilidad de Megasaur Ignorante Eso significa que ignorará los bosteros del rival Bola Sombra No volverá con ataque tipo psíquico Bola Sombra recibe Clefable pero aguanta sobradísimo y encima tiene las denadoras metidas Así que machaca controlando por ahora la parte de desgaste la está trabajando muy bien machaca con los Pokémon ¿Vale? Andando con Clefable como con Megasaur Retira a Mega su Megalakazam necesita para acabar con Megasaur y entra con Keryx El mote de su Clefable también Vale Esto es como el meme de Spiderman del dedito de ¡Eh! 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 O combate de Metapods Ahora mismo Forza Lunar retira a Machaca No va a continuar en combate de Metapods y entra con Megasaur que puede aguantarle bien ¿Vale? Luego el golpe de Clefable tanto de Forza Lunar o lo que quiera tirarle ¡Más! ¡Uf! Cuidado ¿Vale? Masa cósmica Se bostea defensa y defensa especial ¿Vale? Que el Clefable de Machaca ignora sus bosteos ¡Bomba Lodo! Se quedó Lo recibe el Bomba Lodo Clefable ¡Aguanta! ¡Duras penas! ¡Le envenena! A veremos si pierde o no pierde de vida Veremos ¡Uh! Poderse a ver esto va a picarle ¡Va a escocerle! Megasaur Aguanta ¡Sogado! ¡Wow! Megasaur ¡Qué bulky! No le quita vida el veneno Lo retira Está tocadísimo pero puede perderlo y entra con Hugo que es Mew Daño de rocas Megasaur Síntesis Se cura la vida ante posible Bosteo de Clefable otra vez o recuperación de Clefable ¿Vale? Porque estaba muy tocado por cierto por ahora Machaca contando bien el combate Retira Va con calma Se nota Machaca que no tiene ningún tipo de prisa en el combate No se aceleran los turnos Tira a turnos seguro que es lo que hay que hacer en cada combate y sin prisa ¿Vale? Tiene buenos murallas buenos Pokémon de bulky para aguantar bien para desgastar al rival Fuego Fatu me maría de ataque físico Al Pokémon que entrase lo recibe Clefable ¿Vale? Así que ahora sí que pierde vida porque no tiene el Muro Mágico sino el Ignorante Mew mete rocas Mew defensivo por parte de Mega para encontrar atacantes físicos además de algún que otro Hazards como mete aquí en este caso las Tamparocas Toca la campana cura así que se quita la quemadura Clefable Eso pues se intoxica viene genial aparte es un apoyo muy grande para el equipo repite el fuego Fatuo Merma el ataque físico a Clefable no hay ningún tipo de problema Fuerza Unar desgasta a Mew encima puede bajarle el ataque especial veremos si salta o no salta ese porcentaje uff le ha quitado la verdad es que Clefable en la parte de desgastes es un gran grandioso Pokémon chicos Mega retira a Mew Mega está haciendo muchos cambios y no cambios no checks seguros o sea tiene checks pero no cambios seguros siempre recibe daño residual por cada golpe y cada turno que cambia así que aquí está sufriendo más en cada turno Mega con los cambios que Machaca Fuerza Lunar por la parte especial aguanta menos Zapdos fijaos en un turno lo que le ha costado ese cambio realmente le ha costado la mitad de vida a Zapdos menos mal que mete respiro y recupera creo que quiere forzarle a que se cure Clefable y gane un turno Mega de golpeo pero por ahora no le va a dejar Machaca campana cura por ahora se quita la quemadura que es lo que pretendía hacer Mega que se fuera desgastando con el juego Fatuo está leyendo muy bien Machaca está jugando de 10 por ahora no tengo ningún tipo de queja por parte del juego de Machaca y todo está haciendo mal Mega lo único que cada turno le cuesta mucho busca para el Zapdos no Luz Lunar ahí está recupera vida en este caso Clefable recupera los dos quieren pasar al siguiente fase y no lo van a poner fácil a ninguno de sus rivales de acuerdo Cagüevo despejar se quita las tramparocas lo malo es que también quita las rocas propias que ha metido antes con Mew así que no hay tramparocas para ninguno de los dos ni para parte del equipo Machaca ni para el equipo de Mega golpea con Forza Unar yo creo que en este combate tiene las de ganar Clefable vale porque puede bajar el ataque especial Zapdos se puede curar pero sigue presionado una y otra vez a la recuperación no puede golpear tranquilo porque siempre va a estar el Forza Unar de Clefable ahí mete las rocas encima con las rocas para que en algún turno tenga que meter el despejar y no pueda curarse Machaca presionando muy bien con Clefable como puede pero presionándole al rival vale cambia ahora ante lo posible despejar o chispazo y entra Fuegote Arcanine vale despejar vale le obligó a despejar que lo llevo para meter en turno limpio a su Arcanine vale que pierde evasión pero puede golpearle por la parte física seguramente ya veremos Mega retira a su Zapdos y entra ahora con Laxfire que es el Pokémon Mook Alola tóxico lo vio venir está claro lo quería envenenar gravemente Fuegofato doble status chicos pero no le quema no le quema chicos lo esquiva Mook persecución no cambio de Pokémon toque bien bien no te caigas no te caigas que estoy casteando iba a decir que muy bien ese toque tóxico en Mook Alola porque al no tenerlo de la valla no tenerlo de la gula es inútil vale en este torneo porque no tiene objeto Mook vale de acuerdo así que bien hecho bien hecho Fuegofato bien hecho aquí Mega muy bien hecho porque no puede quemar esto machaca un grave error vale no iba a dejar que queme a su Mook Alola y mete a Clefable lo que pasa que machaca no va a dejar que se cure Clefable el Mi Teignio ya tiene a su Arcanen tocado pues prefiero desgastar con él bien hecho aquí está rectificado machaca el error del turno anterior pierde vida por culpa de ese recoil y Matraca se queda con menos vida con Fuegote entra el señor Francesco uff cuidado con el fuego Fatuo te la jugaste mucho aquí te la jugaste mucho aquí no te va a dejar no te va a dejar aquí te la ha jugado un montón obviamente Rompecoraza de acuerdo te aumentas mucho el ataque el ataque especial y la velocidad bajas defensas no tienes objeto pero te va a quemar no entiendo el turno aquí de Mega no lo entiendo salvo que tenga imagen que no lo sé se aprende imagen vale me estoy inventando no entiendo no entiendo el turno aquí de Mega salvo que quiera volverse a meter otro Rompecoraza no tiene sentido se va a quemar sí o sí y luego vale ahora sí le veo sentido vale engañó perfectamente a Machaca Asaurio porque su Cloister no es atacante físico sino atacante especial así que ahora cuidado Machaca que está muy presionado por este porque se me vuelven tocando los cascos por este Cloister por atacante especial también físico lo lleva mixto carámbano le golpea carámbano le golpea una le golpea dos la habilidad no se puede quitar los torneos obviamente le golpea tres así hasta que llegue a cinco por el encadenado su habilidad vale no se hace ningún crítico por ah madre mía como ha dejado a Zapdos lo ha dejado reventadísimo pero muy reventado está en la verga ya chicos rayo vale aquí puede acabar con él vale rayo reduce a cero la vida de Cloister que bastante trabajo y buen trabajo ha hecho por parte de de Mega de acuerdo porque la luz de defensa es encima de Cloister por la parte es que se la aguanta muy poco se copia la habilidad en este caso electricidad estatica el paralizap dios es más rápido Mega Lakazam y presiona muy bien a Zapdos de machaca psíquico lo deja debilitarse y ya se ha roto el combate que yo le digo que van a que ir vergazos por todos chicos cae Zapdos debilitado y atentos porque entra Clefable Clefable por ahora es el Pokémon que puede controlar más o menos a Mega Lakazam están exactamente igual están empates y entra Mukalora que por ahora está muy bien manejado por Mega de acuerdo a Puerta Lunar lo aguanta sobrado Muk que es un golpe neutro vale que tiene que aguantarlo bastante bien aunque luzca la ataque especial no importa retira ahora a Clefable aunque no es por nada pero llevar llamarada a Mukalora no es mala opción para los Ferrozone entra Animalot que es el mote de su Yarados baja ataque físico bien hecho aquí chicos y maldición se tira un curso en toda la cara de Yarados bueno de Clefable Bolívar en el cambio aprovechó y se bostea defensa y ataque físico reduce la velocidad que de por si es lento sé que no le importa eso pero Yarados hace también lo mismo pero aumentando ataque y velocidad cuidado vale ahora se va a llevar un puño nociva como una casa ahora de oh pum pum no tiene sombra vil menos mal menos mal puño trueno en Mukalora el terremoto lo debilita porque se ha mostrado también el ataque físico cuidado ahora con la autoestima de Yarados vale está ah o sea de autoestima se ha metido intimidación se ha metido intimidación se ha metido intimidación y no tiene Z muy volador pero que digo que digo si no hay objetos la madre que me parió la madre que me parió mil veces chicos la madre que me pero como tengo estos herreros en mi propio torneo si no hay objetos como va a tener Z volador y uy la mega si vale chispazo bueno le metió titular lo aguantó Zav2 se paraliza como es paraliza Dios y con el chispazo acabo con él vale no tiene Z volador si no hay Z entra mega perdón chicos pero eso es la costumbre vale de todos los combates la costumbre hay que quitar el chip este 3 a 3 retira Zav2 de acuerdo y entra ahora Casper el mote de su mega la cazamos otra vez cuidado que se que persona sebo adquiere la habilidad de mega Venusaur para aguantar los golpes bombarado mega la cazamos aguanta bien por la parte especial esto no va a aguantar uno no me dejas no aguanto vale por la parte especial pensaba que iba a aguantar pero no aguanto entra Mew que también le presiona muy bien a mega Venusaur chicos con los psíquicos retira a su pokémon estrella machaca y entra con Clefable que hasta el momento es el pokémon escudo de Megasaur pero por completo amortiguador vale el ataque para recuperar vida el Mew que tiene mucho respiro amortiguador lo que te de la gana recupera toda la vida y creo que va a haber una lucha aquí un poco de desgaste entre Mew y Clefable rocas parte de mega me rocas en el campo rival y atentos porque también hace lo mismo trampa rocas trampa rocas en el campo de mega los dos tienen otra vez hazards encima vale daño desgaste en cada turno en cada cambio rayo hielo busca congelar a Clefable cuidado que puede pasar vale que en este juego el congelar salta cada 2x3 fuerza lunar y digo yo chicos que salvo que le baje el ataque especial en el pulso entre uno y otro puede ganar Mew porque porque le tiene menos pepes de recuperación que Clefable que Mew Mew se puede curar mucho mejor que el vale aunque los golpes que está pegándole Clefable sean mucho mayor aquí se puede curar vale y puede volver a golpear hasta obligar a Clefable a que utilice un luz lunar así hasta 8 veces que son los pepes máximos de ese movimiento vale fuerza lunar vuelve a golpear a Mew le desgasta un poco más no salta ningún crítico y ahí está bajada de ataque especial vale el pulso lo sigue manteniendo Clefable vale amortiguador no aquí error tiene que haber golpeado aunque sea un rayo hielo para desgastar un poco a Clefable para que en un momento se pueda curar vale fuerza lunar sigue golpeando una y otra y otra vez este Pokémon tranquilamente fuerza lunar le hace daño ahora nuevo turno en el que fuego fatuo lo esquiva lo esquiva a Clefable que le venía bien para desgastar a Clefable era muy bueno ese turno le sigue desgastando ahora cuidado ahora amortiguador tiene que curarse tiene que curarse y machaca una y otra vez presionar a Mew a que se cure vale por así decirlo nuevo turno chicos fuerza lunar golpea Clefable fuerte a Mew veremos cuánto le quita como salta un crítico al final lo saltará porque baja otra vez el ataque especial a Mew tiene que quemarle y luego seguir golpeando amor madre mía Mega está contra la pared contra la santa pared chicos a base de amortiguadores una y otra y otra vez recupera prácticamente el tono toda la vida otro fuerza lunar machaca sigue golpeando con Clefable ahí está el crítico que iba a saltar lógico que iba a saltar Mew repite Hugo amortiguador no quiere perder el combate no quiere eh perderlo está clarísimo va a luchar hasta el final que es como hay que luchar hasta el final de acuerdo vuelve a hacer otro fuerza lunar golpea a Mew no salta el crítico ahora es cuando tiene que golpear fuego fatuo ahí está bien ahora sí que acierta vale encontró el momento para meter un fuego fatuo o un rabai hielo eligió fuego fatuo para desgastar a Clefable bien hecho porque así vas a obligar a Clefable a que se cure de acuerdo salvo que te salte autocrítico ahora o le meta dos críticos o lo que haga con Clefable es pegar 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 y pegar y pegar y pegar y luego rematarte con otro oh cambia cambia de Pokémon y entra el Cucharitas hasta el momento no había entrado es a la Kazam en el turno de que se cura la vida eh Mew no hay problema recupera toda la vida pero tiene ataque especial tan bajado realmente creo que le da un poco igual a la Kazam chicos el Cucharitas Paz Mental se bostea ataque especial y defensa especial vale más más cuidadito fuego fatuo vale Mew oye Mew trabajando hasta el final pero un Paz Mental y un Bola Sombra de la Kazam no lo quiero ni mirar ve ese Bola Sombra atentos oh segundo Paz Mental segundo Paz Mental más 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 ataque especial y más defensa especial va a pegar mucho más fuerte por ese lado y aguanta sobradísimo le va a quitar un tobillo veréis seis puntos de vida nueve no llega nueve nueve encima no le quita la quemadura no le hace daño por la habilidad que tiene Muro Mágico así que Bola Sombra de la Kazam a Mew se lo quita de encima y le queda un último Pokémon a Mega que ha jugado muy bien y es Zapdos bastante tocado daño de Rocas al entrar lo deja tiritando para que a la Kazam con su Pokémon muy rápido con un buen Psicocaraga golpea la defensa física del Pokémon le acabe debilitando chicos y el combate y el pase a la siguiente ronda se lo lleva Matracasaurio en un grandioso combate y a mi parecer muy bien manejado a Clefable Megasaur a mi parecer vale y también sobre todo esos dos creo que hizo un gran trabajo en esos dos luego Mega muy bien jugado a Mucalola y me sorprendió ese cloister mixto carámano y hidrobomba por eso te daba igual que te quemase y vas a golpear por la parte especial Mew también hizo un gran trabajo defensivamente pero no pudo ante pedazos de murallas como es Clefable igualmente chicos el combate ha valido mucho la pena me ha gustado un montón y enhorabuena Machaca por continuar en este torneo y suerte a la siguiente fase Mega de verdad lo hiciste de 10 vale y sobre todo con Mucalola que es un espectacular Pokémon sin más chicos espero que os haya gustado un montón como siempre para apoyar este canal una mano arriba y una suscripción apoyáis para que pueda seguir aquí cada día y os espero donde chicos en mi canal de Twitch que está abajo en la descripción donde hago 6 de 7 días a la semana directazos de muchos juegos y Pokémon está incluido por supuesto un fuerte abrazo chicos un fuerte fuerte abrazo gracias por estar conmigo cada día chao 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 ¡Suscríbete!